Buenos días. Pues vamos a iniciar esta conversación, este diálogo circular. Se nos hizo un poco tarde porque se trataron muchos temas en la reunión de seguridad desde muy temprano, antes de las seis. Como ya saben, nos reunimos para ver lo que sucede en todo el país, el parte, el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomar decisiones con el Gabinete de Seguridad. Bueno, pero ya estamos aquí. Hoy va a informar el ingeniero Víctor Villalobos, va a informar sobre la distribución de los fertilizantes en Guerrero, una vez que terminemos la ronda de preguntas y de respuestas. Para dar esta información a todos los guerrerenses y a todo el país, es un programa especial que se está aplicando en Guerrero de apoyo con fertilizantes a los productores. federales. Pero se venía haciendo lo mismo por parte de las autoridades locales con un método diferente y ahora que es el gobierno federal el que se hace cargo del programa. Como es natural, hay diferencias y también inquietudes, protestas. Pero el ingeniero va a explicar cómo vamos, lo importante es que se entreguen los fertilizantes y que se ayude realmente a la gente, que le llegue el apoyo a la gente, si es una de las cosas fundamentales, al parecer una cuestión menor. Pero a veces se elaboran planes, se definen proyectos, se destinan recursos para el pueblo, para sectores de la población, y todo queda en teoría, todo queda en papeles y al final no le llega el apoyo a la gente o no llega completo, porque hay una serie de intermediarios que manejan estos planes, programas, proyectos y sobre todo el presupuesto. Al final o no llega o llega muy poco, llega con moche, con piquete de ojo. Entonces, lo que queremos es que le llegue completo a la gente el apoyo. Solo con eso estamos incrementando la ayuda al doble, haciendo efectivo el apoyo, es decir, que le llegue a la gente, porque no llegaba. Ahora tenemos constancia de eso, mínimo 30 por ciento no llegaba en programas a los beneficiarios directos. Entonces, en el caso del fertilizante es con ese propósito de que llegue a todos. Y abrimos para preguntas y respuestas. Vamos por acá. Presidente, buenos días, Montserrat Vargas de Publimetro. El caso del Imer dejó ver una situación que se vive actualmente en México, que es la simulación laboral. En la edición de ayer del periódico, hablábamos de 16 millones de mexicanos que se ven afectados por esta situación. La pregunta es a ver si va a poner atención en eso el gobierno, hablando como un caso de huachicoleo laboral, que en cierta parte merma la seguridad social y parte de la recaudación. Entonces, esa sería la primera pregunta. A ver, pero si me la formulas de nuevo. Sí, es acerca de la simulación laboral, que en el Imer se dijo que el 80 por ciento de la plantilla hay freelancers y personas que no están dentro de la seguridad social. Entonces, a ver si va a poner atención el gobierno en estos casos. Sí, desde luego que sí, o sea, hay que ir buscando que se formalice la situación laboral, que no haya trabajadores eventuales o de honorarios, sino que se garantice la permanencia seguridad en el trabajo de quienes laboran en una empresa, en el gobierno. Nosotros tenemos que resolver eso, que se padece en el gobierno. En el gobierno hay alrededor de 80 mil trabajadores de la salud contratados por honorarios o de manera eventual. En el caso del sector educativo lo mismo, miles de trabajadores y en el gobierno en su conjunto. Entonces, hay que ir regularizando esta situación. Yo tengo el compromiso de hacerlo en el caso de la educación y de la salud, pero hacerlo en el sexenio. No podría hacerlo de la noche a la mañana, pero sí lo vamos a ir resolviendo. ¿Ya hay un plan del gobierno para atender esto? Sí, vamos a empezar en el caso de la educación en Michoacán, ya incluso estamos haciendo los censos para saber la situación de los maestros en cada escuela, cuántos maestros hay, cuántos maestros están en la federación, es decir, son maestros federales, cuántos dependen del estado, cuántos realmente existen que sí están trabajando de maestros, cuántos ganan, porque no es lo mismo un maestro federal que un maestro del estado. A veces un maestro federal gana más que un maestro estatal, pero el maestro del estado tiene más prestaciones, pueden llegar a tener hasta 90 días de vacaciones. Entonces, ¿cómo homologar eso para tener un sistema único en lo educativo y en la salud? O sea, es regularizar, ordenar, esa labor la vamos a llevar a cabo. En salud es urgente hacerlo, parte del problema de salud, de la falta de atención en centros de salud, de la escasez de medicamentos, aparte de la corrupción, pues tiene que ver con la mala administración. En el seguro popular hay 100 mil trabajadores y el porcentaje mayor son administrativos, no son médicos, sólo censadores los que se dedican a apuntar, a los que van a formar parte del seguro popular, son 10 mil. Entonces, fue un desastre la manera como se administró la educación, la salud y siempre se habló más sobre la educación, por eso la llamada Reforma Educativa y se politizó. No, pero está peor el sistema de salud, lo dejaron, pero completamente abandonado. Entonces, tenemos que meternos a eso. Hablando también de los derechos laborales… No tenemos que meternos, ya lo estamos haciendo, nada más aclarar, más que lleva tiempo. Hablando también de los derechos laborales y bajo este contexto, México es el país que menos días otorga de vacaciones a sus trabajadores. Preguntarle si en algún momento de su administración piensa reformar esto o si considera que son justos estos seis días que otorga, porque, por ejemplo, en comparación con Brasil otorga 30 días o Alemania 20 días a los trabajadores. ¿Piensa que seis días es justo o cuántos consideraría usted que sería justo? Son pocos días, pero todo esto tiene que irse atendiendo poco a poco. Mire, en 36 años de política neoliberal se empobreció al pueblo de México como nunca. Y una manera de probarlo, bueno, hay varias maneras, pero voy a dar dos datos. Uno, antes de que se implementara la política neoliberal, el salario mínimo alcanzaba para comprar 50, 60 kilos de tortillas y ahora el salario mínimo alcanza para comprar cinco o seis kilos de tortillas. Entonces, que me digan los neoliberales si fue bueno el modelo, si esa política económica hay que continuarla. Pero otro dato, esto ya lo dije aquí, pero lo voy a repetir porque es una vergüenza. Ahora que estamos trabajando lo del tema migratorio y que se propone apoyar a Centroamérica, nos encontramos que el salario mínimo en Guatemala, en Honduras y en El Salvador es casi del doble del salario mínimo en México. Entonces, por eso lo de los días de vacaciones, pues desde luego que están abajo de la media mundial. Entonces, vamos a ir poco a poco mejorando, ya empezamos en el caso del salario en 36 años, no había aumentado el salario como aumentó este año y en el caso de la frontera fue el doble el aumento, pero de todas maneras no se alcanza a recuperar todo lo perdido en el periodo neoliberal. Entonces, vamos a ir poco a poco avanzando. Ahora, por eso es que queremos desterrar la corrupción, por eso es que queremos acabar con los lujos en el gobierno, el derroche, el que haya una burocracia dorada, que se tenga que gastar tanto en que no puede mantener al gobierno, es un gobierno mantenido y bueno para nada, lo que había, aclaro, totalmente alejado de la gente, alejado del pueblo, divorciado de los ciudadanos. Por eso les extraña, imagínense, una gente que estaba acostumbrada a ganar 300, 400, 500, 700 mil pesos mensuales y ya no hay esos sueldos, pues por eso hasta se amparan. No tarden y nos hacen aquí una manifestación, enfrente. Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura, con Vicente Serrano desde Chicago. Hay cosas que definitivamente no son responsabilidad de usted, presidente, pero como perseguir delincuentes y criminales. ¿Pero puede darnos un balance del trabajo del fiscal general Alejandro Gertz Manero? ¿Hacen un balance negativo al frente de la fiscalía casos como el gober precioso prófugo, Emilio Lozoya prófugo? ¿Se sigue sin dar con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte? ¿No haya una extradición de Karime Macías, esposa del gobernador priista corrupto de Veracruz, Javier Duarte, sólo como ejemplos? ¿Se puede confiar en un fiscal cuando hace unos días se confirma que tiene el mismo abogado que Emilio Lozoya? ¿Hay un conflicto de interés si el mismo que representa al prófugo es el mismo que representa a quien lo persigue? El INAI, por ejemplo, solicitó a la fiscalía dar a conocer los archivos del caso Odebrecht y la fiscalía hasta el momento no ha cumplido, presidente. ¿Es mera coincidencia compartir equipo legal entre involucrado y autoridad? ¿Sigue confiando en él, presidente? ¿Y hasta cuándo cree usted que las ratas darán gritos horrorosos, como lo dice el mismo fiscal general? Gracias, presidente. Mire, es distinto. Vamos al sentido común, al juicio práctico. En la pasada administración no se había dictado orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex. Ya se hizo, que no se ha podido detener, que está prófugo, ya ese es otro asunto, pero sí esto marca la diferencia. No hay impunidad tolerada y sí le tengo confianza al fiscal general, creo que es un nombre recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados, ese es mi punto de vista. Desde luego, pues, quisiéramos todos que se fuese más eficaz en la impartición de justicia. Pero son procesos que se tienen que llevar a cabo, no pueden haber juicios sumarios, se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos, hasta de los presuntos delincuentes, es un estado de derecho, hay procedimientos, a veces quisiéramos que se simplificaran, que la justicia fuese rápida en la aplicación, expedita. Pero bueno, hay una serie de elementos. Yo creo que Alejandro Gertz está haciendo una buena labor y vamos a esperar. ¿No cree que por ética profesional debería de renunciar a esa representación legal para no tener ese conflicto de interés, por ejemplo? Pues él podría decidir, yo no recomendaría, no me queda, porque es una institución autónoma y tiene que respetarse, no me queda hacer recomendación en este sentido. Además, no creo que sea ilegal. Pero puede ser inmoral. Sí, eso sí, pero eso le corresponde resolverlo a él. Gracias, presidente. Señor presidente, acabo de regresar de Tijuana. Esta pregunta es sobre los retornados en el llamado Plan Remain en México. Usted también estuvo en Tijuana y dio un discurso ahí recientemente, y dijo que esos retornados iban a ayudarles con ayuda humanitaria, con trabajo, con salud, con educación. Cuando fuimos a Tijuana, lo que encontramos, donde hay cinco mil gente ya retornada desde enero, no hay programas de trabajo, de salud, de educación específicamente para ellos. Y lo que es más, los visas que están dando a ellos cuando los retornan a México, el lado mexicano, son los mismos visas que dan a turistas, no son visas de trabajo. Y en esas visas dicen específicamente que no pueden hacer trabajos, actividades renumeradas en México. Entonces, aunque hubiera programas de trabajo, no podrían participar en ellos legalmente esas personas. Lo que es más, en Tijuana encontramos que no hay albergues gubernamentales, solo de organizaciones privadas. Entonces, ni siquiera el gobierno está dando dónde quedarse para estas personas. Preguntamos a diferentes albergues en otras partes de la frontera, Juárez, Mexicali. Nos dijeron que la situación es igual ahí en estas partes. Yo también pregunté a la secretaria de Relaciones Exteriores, secretaria de Trabajo, secretaria de Salud. No me podían dar informes de ningún plan, ningún programa para estos retornados, que ya son más de 14 mil en México. ¿Qué está pasando? Pues es muy buena tu pregunta. Hoy, precisamente, recibí un informe del grupo que se integró, hay un equipo que coordina el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard. Tiene que ver con la Guardia Nacional, esa es una tarea. Otra tarea es la de migración. Otra tarea es la de atender con trabajo, con opciones de empleo, con albergues, atención médica, alimentación a migrantes en el sur del país. Un tercer, una cuarta tarea es atender en el norte, lo mismo que en el sur, para proteger a los migrantes que van a esperar que en Estados Unidos decidan sobre su solicitud de asilo. Un tercer, albergues, albergues y ocupación, trabajo. Y un quinto grupo es el que tiene que ver con las relaciones con los gobiernos, sobre todo con los gobiernos de Centroamérica, para trabajar de manera coordinada. Entonces, hay ya este equipo. Hoy, precisamente, me informaron los integrantes del equipo, aunque no está el secretario de Relaciones Exteriores, ya informaron sobre cómo vamos en esto. Y el encargado en el norte es el subsecretario del trabajo, Horacio Duarte. ¿No estará todavía Horacio? A ver si no se ha ido. Y lo que me informó es que ya empezó a ponerse en comunicación con quienes están atendiendo albergues, que son organizaciones sociales, tienen albergues, miembros de la Iglesia Católica y hay albergues también del gobierno. Pero se están por iniciar la creación de nuevos albergues, eso fue lo que él me informó. En cuanto al empleo, está por firmarse, la semana próxima se va a firmar un convenio para que se dé trabajo en empresas maquiladoras a migrantes. Nos están ofreciendo las empresas maquiladoras del norte del país 40 mil empleos, tienen ellos disposición para recibir a 40 mil migrantes. Entonces, se va a firmar este acuerdo, no va a haber ningún problema legal, estamos resolviendo para que puedan ser contratados sin necesidad de mucho trámite en su situación laboral. Entonces, todo esto se está viendo, estamos trabajando, están ayudando los gobiernos estatales, nada más que esto que tuviste y que es como lo describes, así era durante años, así fue durante años. Y ahora va a ser distinto, o sea, esto es nuevo, pero la implementación nos lleva un poco de tiempo. Estamos trabajando a prisa porque nos implica también destinar recursos. Nosotros ya se están autorizando los fondos para que puedan tenerse recursos en albergues, que no falten los alimentos, los medicamentos, la atención médica, y esta coordinación médica y esta coordinación para lograr que se les vaya dando opciones de trabajo en el país. Nada más para seguir un parte de lo que dijo el secretario de Trabajo está hablando con las albergues. Hablábamos con siete albergues en la frontera, cuatro en Ciudad Juárez, la Casa de Emigrantes, una de ellos que creo que a lo mejor usted conoce, una de las más grandes. Dijeron que no habían tenido ningún contacto del gobierno federal en meses, de hecho en dos o tres meses, y dijo que por eso no sabían lo que estaba pasando, lo que estaba pasando con este plan. Y dijeron que no tenemos información de los nuevos albergues, hemos escuchado que quizá quieran hacerlo, pero si lo hacen sin consultar a nosotros, la gente que hemos estado haciendo esto por años y sabemos lo que hacemos, que tememos que no, que va a ser un desastre, es lo que a mí me dejaron que se temen. Hoy, porque ya se retiró Horacio, de todas maneras va a mandar la información, el informe que nos presentó, y hoy te lo entregamos, el informe. Y sí me dijo que habló, sobre todo con los responsables de los albergues de la Iglesia Católica, habló con ellos, porque aquí nos reunimos con miembros del Episcopado, vinieron obispos y ellos tienen una organización de apoyo a migrantes y me pidieron que querían la comunicación con nosotros para ayudar, eso fue lo que me plantearon. Y yo le pedí a Horacio Duarte que buscara a los responsables y ya hoy me informó, que ya habló con ellos, que habló también con quienes están atendiendo estos albergues y se va a trabajar de manera coordinada. Y de todas maneras se te entrega el informe hoy. Jefe de la Nación, su servidor Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. En este mismo sentido, presidente, ayer dio inicio la reunión del G20 y usted aquí en este espacio nos dijo que se había mandado una carta en materia de migración. Señor, quisiera si nos pudiera detallar qué reporte le dio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el sentido de cómo recibieron los mandatarios esa carta y en específico el presidente Donald Trump. Y si en ese mismo sentido, para solucionar este problema de migración que tenemos, ¿nuestro país podría solicitar el apoyo de organismos internacionales como la ONU para poder ubicar a todos esos migrantes? Sí, ya está participando la ONU, nos están ayudando los distintos organismos de Naciones Unidas, están ayudando al gobierno de México, están participando, desde la UNICEF hasta quienes trabajan en la ONU, el tema migratorio, estamos trabajando de manera coordinada. Tengo el informe que ya entregó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, las cartas a los jefes de Estado y de gobierno, y él va a dar a conocer el texto de estas cartas. Entonces, vamos a esperar, a lo mejor lo hace el día de hoy y ya les entregamos a ustedes el contenido. Pero algún contenido del presidente Trump, porque se reunió ayer con el presidente Trump. Tenemos que esperar a que se tenga toda la información. Miren, sólo puedo decir que hay un gran respeto hacia el pueblo de México, hacia nuestro país, en el mundo. En esto también hemos avanzado, se nos respeta más ahora, en todo el mundo. Los gobiernos de otros países tienen mucho interés en fortalecer las relaciones con México y nosotros estamos en el mismo plan y no ha habido ningún problema en estos preparativos para encuentros internacionales. Vamos bien y vamos a darles a conocer la carta que, como les adelanté, tiene que ver con el tema migratorio. Presidente, mi segunda pregunta. Ayer se reunió usted con representantes de la Banca Internacional. Quisiera, si nos pudiera dar, por detalles pormenorizados. Habla en el Twitter sobre tasas. ¿A qué tasas fue este refinanciamiento para Pemex por los ocho mil millones de dólares? ¿En qué términos y en qué tiempos? Y si me permite saber si también va a haber mañanera el próximo lunes. Bueno, sí va a haber mañaneras el próximo lunes. ¿O cómo lo ven ustedes si vamos a tener el acto? No, ¿verdad? Vamos a hacer una consulta. A mano alzada, a mano alzada. Déjenme que yo pregunte. A ver, ¿hacemos mañanera? Que levanten la mano. El lunes. Bájenla, que levanten la mano los que piensen que, como va a haber información en la tarde, el informe, pues que nos vemos el martes temprano. Que levanten la mano los que no. No, ya es mayoría. A ver, abstenciones. No, qué democracia esta de mano alzada. Bueno, pues así quedó, ya nos vemos hasta el martes, pero están invitados desde luego para el lunes, vamos a informar al pueblo de México y aprovecho para hacer extensiva la invitación a todos los mexicanos el lunes a las cinco de la tarde en el Zócalo. Va a haber también música, van a estar músicos muy buenos, va a haber un festival artístico, un festival musical desde temprano para que estemos contentos todos. Y acerca de los costos, todo es voluntario, todo es participación voluntaria. Los músicos no van a cobrar esa aportación y van a participar músicos de la Secretaría de la Defensa, que son muy buenos, de la Secretaría de Marina y otros que no van a cobrar, y muy buenos, muy buenos. Señor, usted dejó un contrato por dos millones de pesos para la organización, ¿está usted a estar informado de eso, presidente? No, no tengo información, puede ser que se tengan que pagar las instalaciones de, ¿cómo se llama?, el templete, el sonido, o sea, eso se tiene que pagar, pero no sé cuánto haya costado. Lo de los bancos, lo de Pemex. Ah, estuvo muy bien ayer. Si ustedes se acuerdan, aquí se firmó un acuerdo con tres bancos, los tres extranjeros, y fue para que se autorizara un fondo revolvente que era de cinco mil millones de dólares, se amplió a ocho mil millones de dólares, o no sé si ya eran los ocho mil, sí, ya eran los ocho mil, pero se amplió en el tiempo, eso sí, era para tres años y se amplió a cinco, es decir, todo el sexenio, vamos a tener este fondo de ocho mil millones de dólares. Y se redujo la tasa que se había pactado, no sé exactamente en cuánto, eso hoy mismo Pemex lo puede informar. Lo interesante, muy interesante, es que participan en este crédito 20 o 22 bancos. Y 14 de los 20 bancos más grandes del mundo, entre estos 22 hay 14 que son de los bancos más grandes del mundo, nunca se había llevado a cabo una operación de este tipo en la historia del país. Entonces, ayer vinieron todos los representantes de todos los bancos del mundo y se firmó el convenio. Lo que inició con tres se amplió a 20, a 22 bancos. Y nos faltó grabar el evento porque… o no se grabó todo, nada más la intervención de uno de los representantes de uno de los representantes de un banco, pero fueron muy buenas las intervenciones. ¿Hay confianza en México? Por eso, porque todos hablaron de la confianza que tienen en México y fue un encuentro muy cordial. Yo les agradecí por darnos la confianza, por confiar en México, por confiar en Pemex, por confiar en el gobierno y vamos a corresponder, se van a cumplir todos los compromisos. Todo esto ayuda mucho porque siempre se está haciendo el cuestionamiento en lo económico. Hay unos que están muy molestos, no sé qué les pasa, qué será lo que les está pasando, como diría la canción. Y todo lo cuestionan y apuestan a que va a ir mal la economía. Sale esto ayer, por ejemplo, y al mismo tiempo destacan de que nos bajan el pronóstico de crecimiento económico y ahí va, pero cuando se dan estos actos ayuda mucho, porque se demuestra manera de que hay confianza. Los bancos no actúan sin información, o sea, no toman una decisión así porque les caiga bien el gobierno, sea cualquier gobierno. Entonces, ellos saben que está muy bien Pemex, es lo que les hemos explicado. Ellos tienen información de que se detuvo la caída en la producción, que se estabiliza la producción en Pemex, que tenemos 22 campos petroleros, que podemos aumentar la producción en Pemex hasta en un millón de barriles diarios, que ya se contrataron todas las obras para perforar pozos, que a estas alturas ya se está trabajando y que vamos a cumplir con el programa y se va a mejorar la producción petrolera. Esos son los datos que ellos tienen y tienen buenos informes y por eso el apoyo. Buenos días, presidente. El tema de los amparos con el aeropuerto de Santa Lucía y el de donde se iba construyente es Coco. En su gobierno sé que ya empezó una impugnación de esos amparos, ¿cuál es la ruta para echar abajo esos amparos que prácticamente están deteniendo el crecimiento del país? Es la primera pregunta. Bueno, mire, podríamos acelerar el dictamen sobre impacto ambiental, porque depende de la Secretaría de Medio Ambiente, pero la instrucción que di fue de que, aunque se llevaran tiempo, actuarán con mucho cuidado para no dar ningún motivo a los adversarios. Entonces, se había acordado primero que para el día de hoy iba a estar el dictamen sobre otro impacto ambiental. Y ayer el secretario de Medio Ambiente me dijo que va avanzando en el dictamen, pero que él consideraba que se requería más tiempo para que se hicieran muy bien las cosas, porque son 150 asuntos que se tienen que resolver en este dictamen. Claro, cuando les dieron el permiso para construir el aeropuerto en el lago Texcoco no tuvieron problemas, fue Fast Track, o sea, ahí le iban a quitar el agua al lago Nabor Carrillo y no les importó y entregaron el estudio de impacto ambiental para construir el aeropuerto en el lago Texcoco, pero como se trata de lo nuestro, pues ahora son muy exigentes. Entonces, estamos cuidando eso y sí ha habido una lluvia de amparos porque están muy molestos, yo los entiendo también, no dan la cara los de arriba, entonces mandan a sus voceros y a sus representantes o a sus cercanos a estar impugnando y por eso esta lluvia de amparos, porque están molestos, enojados. Imagínense que iban a cobrar por el aeropuerto de Texcoco 300 mil millones de pesos, eso es lo que estaba estimado. Pero si lo hacían como el tren Toluca, Estado de México, que estimaron 30 mil y para terminarlo van a ser como 100 mil, imagínense cómo iba a terminar el aeropuerto si habían estimado los mismos 300 mil millones. Ahora sí que, como se decía antes, cuando estábamos niños y jugábamos a las canicas, nos iban a arruchar. Pero no sólo era la construcción y el daño ecológico, sino el negocio inmobiliario, porque las 600 hectáreas del actual aeropuerto que lo iban a cerrar las iban a desarrollar. Una de las pistas, ya se los he dicho, porque vi el anteproyecto del actual aeropuerto, una de las pistas se iba a convertir en la avenida principal que iba a llegar hasta el lago de Texcoco, y de lado y lado centros comerciales, un Santa Fe. Entonces, ya tenían hecho todo el negocio, pero la gente dijo no. No. Y ahora que se va a resolver el problema, pero se va a resolver en definitiva, porque se va a rehabilitar el aeropuerto de Toluca, que lo dejaron caer de manera deliberada. Ese aeropuerto tenía mucha actividad y lo cerraron prácticamente para saturar el actual aeropuerto y justificar el que se construyera el aeropuerto de Texcoco. Es una maniobra perversa. Entonces, hay mucha gente que vive en la Ciudad de México y que le queda más cerca ir a Toluca que ir al actual aeropuerto. Y ya estamos arreglando lo del aeropuerto de Toluca y ya se está remodelando el aeropuerto actual y se va a ampliar el aeropuerto actual, no en cuanto a las pistas, pero sí en cuanto a terminales todo lo que es el estado mayor presidencial, es decir, el hangar presidencial, todo eso se va a utilizar para terminales. Ya se está invirtiendo en reparar el actual aeropuerto, en mejorar 80 baños del actual aeropuerto, en ampliar espacios, ya se está trabajando en las pistas en el área de rodamiento de aviones, se está haciendo tres, cuatro horas al día en la madrugada para no estorbar las operaciones, no hemos tenido problema. No sé si ustedes se han dado cuenta de que hasta cuando subía uno a un avión, decía el piloto, ofrecemos disculpas por la tardanza, pero el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, no es culpa de la línea, quizás porque como voy yo ahí ya no lo he escuchado, se esmeraron en eso. Bueno, ahora decidimos hacer el aeropuerto nuevo en Santa Lucía, lo he dicho cuando mucho 80 mil millones, no 300 mil, 80 mil, y nos queda el aeropuerto de Texcoco, el actual y Santa Lucía. ¿Cuánto nos ahorramos? Muchísimo. Y vamos a tener hasta más pistas. Ah, pero como no hicieron su negocio, ahí van los amparos. A ver, ¿por qué se debe de tener la obra en Santa Lucía si ya es un aeropuerto, si tiene 50 años operando, si ya es una zona desde el punto de vista ecológico impactada? ¿Por qué son tan estrictos si es tierra firme, no es un lago? Bueno, pero pues los billullos, los billullos, ese es el problema. Pero vamos a tener paciencia, paciencia para seguir con este tema. Ayer la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, la propuesta de su gobierno. La oposición obviamente se rasgó las vestiduras diciendo que no tiene ni rumbo ni plan su proyecto. Lo que yo escuché, o más bien no escuché por parte del PRI, el PAN y los opositores, es que durante los gobiernos del PRI y el PAN se aumentó 400 por ciento la deuda pública, la gasolina de 6.78 subió a 19 pesos, el dólar de 9.80 a 19. Y su gobierno, aunque sé que voy a recibir críticas, porque van a decir que soy el palero oficial del presidente, pero eso no importa, hay que decir lo que pasa. Muchas gracias, porque son muchos los que están en contra en los medios, que tú estés a favor, pues equilibra un poco. Exacto. Y bueno, vamos a continuar sobre esa retórica, lo que no se dice en ese sentido, presidente. En seis meses de gobierno no ha habido una devaluación, la deuda pública es de menos uno por ciento y el aumento de gasolina ha sido del cero por ciento. ¿Qué le va a decir el próximo lunes a la gente que se aglutine en el Zócalo capitalino sus cifras oficiales, realmente cómo está el gobierno a seis años de que usted llegó a la presidencia de México? Voy a informar, voy a dar cifras y son oficiales, es decir, es lo que se maneja en todos lados, en México y en el extranjero, sobre cifras económicas. Entonces, lo que pasa que sutilmente, ni tan sutil, a veces de manera burda, sólo destacan lo que les conviene y callan como momias lo que no les gusta de nuestro gobierno o de las cosas buenas que hace el gobierno. Pero bueno, así es esto. Por eso, el Plan de Desarrollo es algo interesante. Fíjense que como hubo oposición, incluso creo que hasta salió hoy un manifiesto, a mí me gustaría… ¿no tienes un folleto, Jesús, del Plan de Desarrollo? Me gustaría que lo conocieran, porque por primera vez en muchos años no se hace un plan de desarrollo así. ¿Cómo se hacían? A partir de las recetas que enviaban desde el extranjero. Todo giraba en torno a la política neoliberal. Últimamente eran las llamadas reformas estructurales, así eran los planes de desarrollo. No se hicieron planes de desarrollo durante muchos años apegados a nuestra realidad. Los imponían. Los imponían. Era la agenda que imponían desde el extranjero a México. Y por primera vez se hizo un plan de desarrollo apegado a nuestra realidad, un plan de desarrollo en donde lo central es mencionar que el principal problema de México es la corrupción y cómo creen que les va a gustar a los conservadores, si ahí en ese plan de desarrollo se dice de cómo saquearon al país, pero en esos términos, si aquí adentro en el gobierno, porque también quedan tecnócratas. Cuando se presentó el documento, no, es que esto no puede entregarse, porque tenían una concepción o siguen teniendo distinta. Entonces, ¿no les gustó?, ¿no les gustó que se pusiera en el plan de desarrollo que fue un saqueo todo el periodo neoliberal?, ¿no les gustó que se dijera que fue un fracaso neoliberalismo, la reforma energética y las llamadas reformas estructurales?, ¿no les gustó que se pusiera en el plan que se agravó el problema de la desigualdad en México? Dice, es que esto no es un plan, hoy estaba yo leyendo un manifiesto. A ver, pon, miren cómo empieza, cómo les va a gustar. Pero históricamente, miren los temas, pon además el índice. ¿Cuándo un plan de desarrollo trataba estos temas? Sólo tiene dos antecedentes este plan de desarrollo, el plan seccional de la campaña presidencial del general Cárdenas y el plan del Partido Liberal de 1906. Es un orgullo. Todo lo demás, revísenlos. Entonces, esto fue lo que no les gustó. Pero ahora que se debate sobre este documento, porque hay muchos que dicen, a ver, ¿y qué proponen o cuál es el plan alternativo? Es este. Entonces, vamos a mandar a hacer ejemplares para difusión popular. Si en el Fondo de Cultura Económica se están haciendo libros que se están vendiendo en 18 pesos como nunca y libros muy importantes para la lectura de la gente, este es un buen documento, muy buen documento porque da a conocer una nueva política para la transformación del país. Entonces, este es el tema, qué bien que lo planteaste, porque hoy creo que viene un manifiesto sobre esto. Entonces, mi respuesta es que se lea el documento y que después me digan si es o no un plan de desarrollo. Presidente, Arturo Páramo, Grupo Imagen, Excelsior. Tres preguntas rapidísimas. Regresando al tema de migración en la frontera sur con Guatemala. Hemos publicado que hay centros de migrantes que están trabajando en condiciones precarias. De hecho, hemos reportado que hay gente que viene no solamente de Centroamérica, sino de África, del Caribe, y que no se permite conocer cuáles son las condiciones en las que están estos albergues en donde se encuentran ellos. Ha habido, de hecho, llamados de auxilio desde dentro de este albergue para que se les dé atención médica, comida, etcétera. Saber cuál es la situación que se tiene en estos centros de migración del sur del país. Y ayer también el encargado de esta zona, el señor Garduño, no acudió a una comparecencia en la Cámara de Diputados. Si usted tiene información acerca de por qué no acudió. Esa es la primera. La segunda. Estamos viviendo en estos días una cumbre sobre el tema del sargazo en el Caribe. Se está llevando a cabo en Quintana Roo. Usted se manifestó en Cancún el día de la conferencia de prensa acerca de que insistió en que no era grave el tema. Sin embargo, los países que están ahí representados sí están dando una alerta muy importante sobre la gravedad, y usan la palabra gravedad, sobre el tema. No hubo ningún representante hasta el momento del gobierno federal saber si su postura sigue siendo la misma y si ya se… la secretaria de Marina ya está haciendo alguna acción, además de estar preparando los barcos que nos comentó usted, si hay alguna otra acción que ya se está tomando en ese sentido. Y, por último, México ya tiene todo el apoyo de los países de Latinoamérica para ocupar un lugar en las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. Saber qué información tiene al respecto de parte del canciller y cuál es la intención de México de participar en este Consejo de Seguridad. Bueno, lo del sargazo, sostengo lo mismo, es un problema que se está atendiendo, que se va a resolver. Estamos trabajando con ese propósito. Sí, es algo que se originó por el uso excesivo, sin control de agroquímicos en otros países. Eso es lo que sostienen los investigadores. Y ya se está atendiendo, está trabajando de manera coordinada la Secretaría de Marina con Conacyt y con otras dependencias. De modo que mantengo mi postura, creo que en este caso, como en otros, hay quienes… quienes sacan provecho, ahora sí que a río revuelto ganancia de pescadores, corruptores, ganancia de corruptores, han querido que se declare alerta por gravedad, alarma, quieren utilizar los fondos que hay para este propósito de manera discrecional y ya eso ya no se puede, ni se va a permitir. Ya les platicé al otro día de cómo tenían ya montado un negocio para contratar una empresa. Les hablaba yo… Es la misma campaña y son hasta los mismos que querían que sostuviéramos el Fondo de Fomento al Turismo, ustedes saben cómo se formaba ese fondo. Se le cobra a los tres, ocho mil millones de pesos y lo manejaba un fideicomiso. Y ese dinero se malversaba, para decirlo amablemente, porque lo otro es decirlo de manera coloquial, se lo clavaban. Entonces, se sintieron afectados cuando se decidió que ese fondo se iba a utilizar para financiar el Tren Maya y de ahí se vino la campaña. Pero ahora tenemos hasta elementos de que se enviaba el dinero del fondo al extranjero, a empresas que manejaban ese fondo supuestamente para entregar publicidad. Entonces, casi los mismos son los que están ahora en la campaña del sargazo. Tienen todo su derecho a expresarse, pero nosotros también tenemos el derecho de réplica. Y yo tengo que informarle a la población, yo tengo que decirle a la población que estamos atendiendo el problema del sargazo y que no es como lo presentan algunos. Acaba de pasar la temporada de vacaciones, me refiero a hace relativamente poco, Semana Santa, que es la temporada de más sol. No hubo disminución de la ofencia turística en Quintana Roo, al contrario, creció la ocupación en hoteles. Tengo la información. Ah, pero como no pueden decir eso, ayer antier les comentaba, dicen, se proyecta, se presume presume, se piensa, todo, indica que la próxima temporada va a haber una disminución en el… En reservaciones. En las reservaciones. Veinte por ciento. Veinte por ciento. Veinte por ciento. Veinte por ciento. Que esperen. Está como el pronóstico de ayer de un banco que nos baja el pronóstico de crecimiento y dice, que es hasta de risa, dice, es que no les impactó el que no se hayan impuesto aranceles, pero de todas maneras ese impacto se va a reflejar. Lean el análisis, casi, casi, como diciendo, por psicología va a afectar la llegada de inversión extranjera a México, lo de la amenaza de imposición de aranceles. Entonces, son supuestos, a veces conjeturas, son si acaso técnicos, que se creen científicos. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Cuál es la otra pregunta? El tema de los centros de migrantes en la frontera sur. Sí, hoy estuvo Garduño informándonos, hablaba yo de una reunión que tuvimos con este propósito, y nos habló de cómo están los albergues y nada irregular, se está trabajando. Lo que le comentaba yo al compañero periodista, pues no se había hecho un trabajo así, estamos empezando para que haya un registro de migrantes, que no haya maltrato a migrantes, que se respeten los derechos humanos, que al mismo tiempo se ofrezcan opciones de trabajo, todo eso es un plan. Entonces, la implementación, además debemos de tener resultados en dos meses, porque eran tres, pero ya llevamos como uno cuando se firmó el acuerdo, no, todavía, 20 días. Sí, 20 días. Entonces, tenemos que tener resultados, tenemos que dar información a los ciudadanos sobre este tema. Señor. Sin embargo, sí ha habido, insisto, el tema de los mismos migrantes que están dentro de estos lugares que denuncian que las condiciones no son las adecuadas y de hecho no se permite el acceso a medios de comunicación a esos lugares. Yo tengo entendido que sí, pero de todas maneras lo vamos a ver para que no se impida a nadie ingresar. Ok. El señor Garduño le explicó por qué no fue a la Cámara de Diputados. ¿Quién? El señor Garduño. No, no me planteó eso. Me imagino porque es que anda ocupadísimo, no quiere decir que los diputados no trabajen, pero Garduño sí está trabajando. Entonces, a veces tiene uno que optar, porque hay quienes están en la politiquería y se tienen responsabilidades. Imagínense, toco madera, pero sucede una desgracia mayor con migrantes. Entonces, rescatamos ayer migrantes que estaban a punto de fallecer en la costa de Veracruz. O sea, tenemos la gran responsabilidad de protegerlos, de cuidarlos, de salvarles la vida, mientras otros ahí están en la politiquería. O sea, entiendo, no me dijo nada, porque sí tenemos que acudir a todas las comparecencias, es nuestra obligación, pero entiendo que está el Garduño aplicado a fondo. El tema del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Han pedido ustedes? No hemos analizado esto, no hemos analizado esto. Nosotros vamos a hacer una política exterior no protagónica. No queremos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. La mejor política exterior es la interior. Esto no significa que nos vamos a aislar, significa que nos vamos a ajustar a los principios constitucionales, no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias, respeto a los derechos humanos. Hasta ahí. No. 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 Eso de que se les rescató, se les atendió médicamente porque estaban muy mal. Pero eso lo tenemos, les diría yo, a diario. Bueno, imagínense lo que es el traslado de cientos de personas en trailers, cajas cerradas, los riesgos de asfixia. Entonces, sobre eso estamos y lo he dicho aquí antes y lo repito, preferimos tenerlos en el sur, es decir, de Tehuantepec hacia la frontera con Guatemala, de Lisboa, porque ahí tenemos más posibilidades de cuidarlos, de darles posibilidad de trabajo, pero sobre todo de cuidarlos. Es que el norte, ustedes lo saben, está más complicado. No queremos tragedias como las de San Fernando, en eso estamos, no es un asunto sencillo, es complejo y al mismo tiempo garantizando los derechos humanos. Y me gustaría que se analizara el problema en su conjunto, porque a veces se olvidan las causas y se ven nada más los efectos, no se habla mucho de la crisis en Centroamérica, no sé por qué, ¿se acuerdan?, no, no lo voy a decir, pero tomen también en consideración que México va a seguir manteniendo sus políticas de asilo, de protección a migrantes. Lo que queremos es ordenar todo el flujo migratorio y dar opciones de trabajo, alternativas y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que no haya guerra comercial. Eso es lo que buscamos. Entonces, sí es un tema que se está atendiendo con mucho profesionalismo, con mucha dedicación, de manera humana. Me voy a ir, ya se queda aquí, Víctor, con ustedes. ¿Cuál recomendación? Buenos días, señor presidente, Alejandro Lelo de la Red Grupo Cantón. El pasado miércoles la Secretaría del Bienestar rechaza una recomendación. Usted dijo aquí, en ese mismo salón, el 10 de diciembre, que iba a aceptar todas las recomendaciones de la Comisión y se iban a cumplir. ¿Por qué ese rechazo, presidente? Sería la pregunta. Inaceptable, inaceptable. Y es hasta una vergüenza que la Comisión de Derechos Humanos haya emitido esa recomendación. Me gustaría que primero conocieran la recomendación y la respuesta y hablamos después, si les parece, para que se tengan los elementos, pero no podíamos nosotros precisamente por respeto a los derechos humanos aceptar esa recomendación. Es como el mundo al revés, la Comisión de Derechos Humanos pidiéndonos que violemos que violemos derechos humanos. Eso no, eso no lo vamos a hacer. Es decir, recomendaciones para que se defiendan los derechos humanos hay que cumplirlas, pero no cumplir algo que va en contra de los derechos humanos. Pero para que no nos quedemos así solo en las generalidades, conozcan la recomendación y la respuesta que estamos dando sobre este tema. Muy bien, entonces, nos vemos el martes. No, es un martes. Y fue masacrado a un grupo de campesinos que pedían fertilizantes en Guerrero por la policía figueroísta hace 24 años. Sí. Ahí se tiene justicia todavía. Incluso en el cambio de los consumos del campo de los fertilizantes hoy en Guerrero Hay políticos que están distribuyendo un veneno que se llama Paracuá, que los campesinos le llaman matatodo. ¿Hasta cuándo la Cofepris va a seguir autorizando este producto que mata todo? Aquí viene Víctor a comparecer. Ya, párate, porque si no, no puedo ir, Víctor. Nos vemos. Muy buenos días, tengan todos ustedes.